¿Nos vamos? ¿Lo traes? ¡Oh, su madre viene! Espera un poco, no te dejes ir. Espera, ¿qué hago? No, deje de arriba, alrededor de la cueva. ¿Como esto? Y el dedo, la cola. Y el dedo. Pero no, déjalo salir. De nuevo salimos de noche al agua, al río Amazonas. Da respeto, porque prácticamente no se ve nada y vamos armados con luces especiales para poder capturar caimanes, para poder verlos. Lo que sorprende es, a lo lejos, cuando ilumina la luz se ven los ojos de este animal. En mis manos tengo una cría de caimán, que es más fácil capturarla, pero intentaremos a ver si conseguimos alguna pieza más grande para entender cómo es este animal que da respeto, pero que es apasionante y que habita estas aguas. Un poco más. Un poco más. En el periódico. De hecho, cuando hay una epidemia, en el periódico y hay un periódico. Un periódico. ¡Este animal es peligroso! ¡Uuuh! en sus ojos para dejarlos ofuscados y llegan cerca muy rápido y cogen el cuello, porque cogendlo aquí no puede usar su cabeza y su boca y morderte, pero hay que ser rápido. Cuando empecé, empecé con bebés pequeñitos de 5, 6, 7 centímetros después, empecé a coger más grandes y es posible hacerlo hasta un metro y medio, no más que eso, es muy peligroso, son muy fuertes, muy rápidos en la agua. ¿Y por qué de noche? Sí. Porque durante el día si llegamos y nos acercamos se van, no esperan, no se quedan, y por la noche utilizamos la linterna y la luz los deja ciegos, entonces se puede llegar cerca y cogerlos porque se quedan allá paralizados con la luz en sus ojos. El caimán es un animal peligroso y temido, uno de los más asesinos del río, aunque cuando son pequeños ellos son frágiles porque se los pueden comer las pirañas, algunos pájaros incluso, pero ¿quién es la víctima principal de este animal? Bueno, los caimanes son muy… tienen mucha hambre, entonces todo lo que se acerca puede ser atacado por ellos, pero especialmente atacan peces, pájaros y mamíferos también. Se quedan allá estudiando sus movimientos y se bajan para tomar el agua siempre en el mismo sitio, pueden ser atacados como los cerdos, las gallenas, los patos, los caballos, las vacas y los animales selvajes de la jungla, aquí tenemos los armadillos, los roedores pequeños, las capivaras, cutillas, tapires y cerdos selvajes especialmente también. Es peligroso cuando son adultos, como expliqué, cuando son adultos un caimán negro de cinco metros es muy territorial, entonces va a escoger un sitio para vivir y si personas también empiezan a pasar por su sitio y si se sienten amenazados pueden atacar a los humanos también, porque los nativos adentro en la selva para pescar y para cazar cuando el nivel del agua está alto, en pequeñas canovas, para una persona solo, el mismo nivel del agua, entonces es muy fácil para un caimán grande atacar y poner a la persona fuera de la barca y morder, sacar su pierna. ¿Algun susto tuyo que hayas tenido con este animal? No, nunca. Ya llegué cerca de grandes, pero llegué cerca de grandes en canoas grandes también. En canoas grandes no hace nada, no es peligroso. Voy a mostrarles las partes del cuerpo del animal, ¿ok? Es muy peligroso. Es el sonido que hace... Es el sonido que tienen los ojos sensibles a la temperatura, a la corriente del agua, y luego es una protección. Ellos pueden ver a través de ella y pueden tener los ojos protegidos. Cuando es demasiado caliente, ellos normalmente quedan fuera de la agua y cerren los ojos usando esta membrana extrema aquí. Cuando la temperatura del agua es demasiado caliente, ellos salen a la baixa, ellos gustan la baixa. Ellos tienen que controlar la temperatura del cuerpo todo el tiempo. Así que... Es más fuerte. Después de ver cómo vive el caimán, cuáles son sus peligros y cómo se reproduce, todas estas historias que son fascinantes de este animal, es momento de devolverlo a su hábitat y a lo mejor nos muerda mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!